Hola, soy Gustavo Calderón, representante del equipo de ventas de Bank of America Merchant Services. Hola, yo soy Alexis Rivera, gerente general de Casa del Güey. Espero poder verte la próxima vez en el restaurante y no en videollamada. Pero bueno, por la situación que estamos viviendo, tenemos que hacerlo por Zoom y no puede ser físicamente. Sí, yo sé, lastimosamente no podemos estar en el restaurante, pero espero que la próxima vez podamos almorzar juntos. Y como sé que tu restaurante es muy famoso, me han contado mucho de los tacos. Sí, ojalá puedas venir y probar la comida. La verdad que es divina y ha sido todo un éxito. Todo esto de hacer un restaurante mexicano es increíble y la verdad es que es comida muy buena y barata y le gusta a todo el mundo, todo tipo de público, latino, americano. Ha sido increíble. Sí, de lo que me han contado y lo que veo y he visto me parece una excelente idea. Tu restaurante es un muy famoso lugar conocido en el área. Sé que Florida está lleno de gente latina que le gusta mucho la comida que tú sirves en tu restaurante. También sé que a la gente americana le encanta y me parece una idea sensacional. Sí, bueno, espero que te puedas pasar por la Casa del Güey muy pronto. Y bueno, tú personalmente me digas cuáles son tus platos favoritos y nada, puedas disfrutar la experiencia como todas las otras personas. Me encantaría. Me han hablado mucho de tu restaurante y sería genial probar la comida. Alexis, sé que tienes un negocio con gran potencial y déjame decirte que yo veo tu negocio como una empresa que no tiene techo para su crecimiento. Gracias. La verdad es que no te voy a negar que sí nos está yendo bien. Estamos muy felices con la reacción que ha tenido toda la gente. Y bueno, poco a poco vamos a ir creciendo. Me alegra mucho escuchar eso. Quería decirte que a mí me encantaría formar parte de tu crecimiento como Gustavo y como Bank of America. Creo que el restaurante tiene mucho espacio de crecimiento. Qué chévere que me digas eso. Mi restaurante, la verdad, es que está funcionando perfecto. Y aprecio lo que me dices, pero no estamos interesados ni en ayudas ni en sociedades por ahora porque ha sido, o sea, es súper reciente. Y bueno, por ahora no queremos, pero si hay algo más en lo que te puedo ayudar. Mira, yo sé que tu restaurante le está yendo increíble. Tiene un desempeño muy bueno en lo que es ventas al público, servicio al cliente. Y hay muchos factores que me gustaría discutir contigo. Entiendo que no estés interesada en eso por el momento, pero déjame hacerte una pregunta. Si tuvieras la oportunidad de cambiar dos o tres cosas de tu restaurante, ¿cuáles serían? Wow. Si pudiera cambiar dos o tres cosas de mi restaurante. Bueno, creo que no cambiaría nada porque siento que, o sea, para mí está funcionando súper bien. Obviamente si lo pudiera mejorar unas cuantas cosas sí lo haría. Una de las cosas que mejoraría, por ejemplo, sería que los platos lleguen más rápido a los clientes. Que en vez de ser, qué sé yo, 35 minutos, que tarden unos 15 minutos, 20 en máximo. Lo segundo que cambiaría o mejoraría, mejor dicho, en mi restaurante podría ser que, bueno, creo que contrataría dos o tres cocineros más. Y así poder tener la ayuda necesaria y, o sea, si tengo mis dos cocineros más siento que todo funcionaría mucho más rápido y servirían los platos más rápido y así también recogería más rápido y podría sentar a más gente, ¿entiendes? Y la tercera cosa que mejoraría o cambiaría. Bueno, creo que la tercera cosa es el sueño de cada empresa que es crecer y expandirse a diferentes lugares y a mí me gustaría full expandirme en diferentes puntos de Florida. O sea, siento que por ahora estamos viendo dónde estamos y estamos empezando, pero poco a poco sí me encantaría poder extendernos. Alexis, déjame decirte que tienes un muy buen planteamiento de ideas para mejorar y algo que me asombra mucho es que tengas deseos de seguir creciendo y eso es muy importante para tener objetivos y metas a futuro. Lo que yo te quería mencionar es que esos deseos se podrían cumplir con la ayuda de nosotros como Bank of America. Wow, o sea, la verdad me encantaría poder cumplir todo eso, pero siento que por ahora son solamente sueños y no sé, no tengo ni el tiempo ni el dinero para hacer eso ahorita con cómo va mi restaurante. O sea, nos va bien y todo, pero no, no haría extra gastos para nada más. Tienes razón, como me has comentado y como en lo que viste tienes un negocio muy popular para el tiempo que tengo abierto, tienes muy buena clientela, pero me gusta mucho que tienes sueños y deseos de crecer y estoy seguro que el dinero, la liquidez que puedas tener ahora no es muy importante. No es un pare para tus sueños. O sea, entiendo lo que dices, pero por ahora, como te dije antes, estamos muy cómodos como estamos y no quiero gastos y aunque no produzca además, prefiero no producir de más que quedarme corta cada mes. Alexa, déjame comentarte. Nosotros en Bank of America somos una empresa que se encarga de que gente soñadora como tú, emprendedora, explota al máximo su potencial, que es en este caso tu amado y famoso restaurante. Si tú me dieras la oportunidad de escucharme 10 minutos, estoy segura de que encontraríamos un plan de crecimiento perfecto para tu nuevo negocio. Escucha, no tengo mucho tiempo, te voy a dar 5 minutos para que tú me puedas explicar, te puedas explicar de qué manera me podrías ayudar a mí en mi negocio, qué me puedes ofrecer. Pero te digo desde ya que no estoy convencida y no creo que vayamos a hacer ningún cambio por ahora. Claro, gracias por brindarme 5 minutos de tu tiempo. Mira, te quería explicar. Nosotros tenemos un plan detallado de procesos que se aplican a empresas pequeñas con potencial para crecer. Este exitoso plan de negocios me gustaría presentártelo de frente a ti en tu restaurante para poderlo visitar o donde tú te sientas más cómoda. Pero lo que te puedo asegurar es que de 10 años que han estado trabajando en Bank of America con este tipo de procesos, se han logrado muchos éxitos de empresas nuevas como la tuya. Gracias a nuestros planes, empresas han visto el éxito de llevar a cabo un plan de negocios que nosotros lo damos. Wow, o sea, sí suena muy bien, pero tengo muchas dudas. O sea, ¿cómo lograríamos hacer algo así? Siento que es súper difícil y en verdad, no sé, no estoy convencida. Alexis, mira, nosotros en Bank of America buscamos empresas nuevas como la Casa del Juegue. ¿Para qué? Para ayudarlas a crecer y ayudar a explotar su potencial al máximo. ¿Cómo lo haríamos? Nosotros podríamos ofrecerte a ti un crédito. No te tienes que preocupar de la liquidez que tengas ahora. Y este crédito viene de la mano de un asesoramiento profesional que lo vas a encontrar conmigo, Gustavo, y con varios asociados de Bank of America. Somos personas con gran experiencia en hacer crecer negocios nuevos como tu restaurante. O sea, perdón, ¿tú trabajas con más gente? Sí, no solo sería yo. Seremos varias personas asesorándote a ti en cómo lograr las metas y tus objetivos. Que en este caso es el de muchos que tener un negocio nuevo que llega a crecer nacionalmente y quién diría incluso internacionalmente. ¿Qué busco con esto? Llegar a hacer realidad tu sueño. Como te dije, en corto plazo podríamos expandirnos en la Florida y en largo plazo podríamos hacer una cadena nacional. Nunca, nunca está mal dejar de soñar y yo estoy seguro que a nuestro lado lograríamos mucho de estos objetivos. O sea, Bank of America siempre estuviese ayudándome a hacer mis financiamientos. Correcto, correcto Alexis. Tú con otras personas que también están preparadas para esto, ¿no? Correcto, varios expertos en el tema seríamos las personas que te estaríamos ayudando. Ok, te voy a ser cien por ciento honesta. No estoy convencida del todo, pero sí te voy a decir, me gusta full tu motivación. Siento que eres una persona que tiene visión y bueno, para mí tienes visión para mi negocio. Pero sí me gustaría saber y entender un poquito más de de todo lo que tú me dices, o sea, del business plan específico para la casa del güey, que es mi negocio, por ejemplo. Me gustaría saberlo, me gustaría que me lo mostraras. Siento que sin eso no podría estar tranquila al cien por ciento y no pudiéramos proceder a todo eso que tú me estás diciendo. creo que tienes que entender que mi negocio es un negocio súper chiquito todavía y a mí me da miedo tomarme un paso así, o sea. Alexis, me parece excelente que quieras saber más de nuestra estrategia, que sería el paso para cumplir tus objetivos, sería el puente al llegar a las metas y a buscar la oportunidad de aprovechar todo el potencial que tiene tu negocio. ¿Te parece reunirnos con todo lo del coronavirus me parece que es muy complicado tratar de reunirnos, pero no sabemos que hay mucha incertidumbre y no sabemos qué podría pasar la próxima semana o las próximas semanas, pero por ahora me gustaría planificar algo que tendría que ser dentro de estas dos, tres semanas, me gustaría hablar contigo nuevamente. ¿Te parece reunirnos del martes 14 de la próxima semana? El martes 14 de la próxima semana, 14 de abril. La verdad es que ese día no puedo, tengo un día súper full, tengo ya unas reuniones y como tú dices lo del coronavirus, sí está complicándome mucho mi horario laboral. No creo cómo funciona el martes 14, la verdad. No hay problema, Alexis. Mira, si estás un poco ocupada ese día, me gustaría buscar una fecha en la que tú estés disponible para poder conversar. ¿Te parece el martes dentro de dos semanas? Ale, no tiene que ser presencial, me gustaría mucho poder conocer y estar dentro de tu restaurante y cómo no probar la comida, pero si no, ¿te parece si lo hacemos por Zoom o dependiendo de lo que esté pasando? Me gustaría que sea dentro del martes dentro de dos semanas o tres semanas. ¿Cuál es el martes que te conviene más? Ok, creo que el martes de tres semanas podemos intentar hacerlo. Siento que también en tres semanas ya esto, todo el coronavirus debe estar un poco más calmado. Sí, me gustaría que vinieras a la casa del güey y que puedas probar nuestra comida y no solamente por lo que te dice la gente, sino que tú puedas evaluar todo por tu propio persona y estés decidido que nos quieres ayudar. Pero bueno, antes que todo me tienes que mostrar el business plan y estar segura de que sí queremos hacer esto. Encantado, Alexis. Entonces, perfecto, quedamos el martes 28 de abril. Acerca del plan, no te preocupes, yo voy a tener todo eso detallado y muy bien explicado para que tú entiendas más o menos del proceso y lo que estamos tratando de ofrecerte a ti como Pan of America. Como te digo, tienes un negocio que no tiene techo y le veo mucho futuro y sé que de la mano de nosotros podrías lograr muchas cosas. Ha sido un gusto conocerte, me pareces una persona muy profesional y gracias por tu tiempo, por dejarme presentar y poder lograr una segunda cita contigo. Bueno, muchas gracias y nos vemos el martes en tres semanas para poder cuadrar todo y un gusto también. Gracias por todo y por explicarme y tu paciencia. No hay problema, un gusto, nos vemos pronto. Cuídate. Y bueno.